y mis amigos pues muy buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer un rato de pesca esperemos que tengamos suerte y saquemos unas bluegill al parecer aquí hay truchas hay muchas bluegills hay también vas o lovinas no sé cómo la conozcan ustedes vamos aquí con mi amigo luis de su canal vida cocina y pesca vamos a vamos a tratar a tratar de sacar algo ahorita está muy bonito el lugar se llama crystal ley aquí en en azusa bueno en california para las personas que nos ven en otros lugares está muy bonito hay mucha vegetación muchos árboles está muy muy bonito muy bonito el lugar así es que mis amigos estamos llegando al laguito pero se me hace que el laguito está muy muy seco no sé mi amigo ahorita que algo va a ser aquí un oligo no sé pero aquí aquí seguimos bueno mis amigos pues ya encontramos el lago se camina como unos 20 minutos y adelantito va mi amigo luis esposa ibania es un pequeño charco diría yo agua estancada está muy deteriorado se dice que antes había mucha agua en este lago se está secando pero vamos a tratar de sacar algo vamos a tratar de hacer unas capturas mis amigos así que mis amigos pues les den suerte aquí voy con mi amigo luis de su canal vida cocina y pesca y se me hace que hay mucho pescado andan brincando aquí vamos a apoyar a mi amigo luis ya le falta poquito para que llegue a la meta de sus mil suscriptores para que ya empiecen a generar algo no mi amigo la pesca para la gas se gasta de verdad que se gasta mucho pero la gente nos manda venimos porque la verdad nos gusta esto nos apasiona la pesca mi amigo cuántos minutos nos hacemos 20 o 25 minutos y vale la pena es camino de montaña está muy bonito mucho bosque y vean qué belleza de forma esta forma es una chulada amigo una chulada vean qué belleza el lago todo aunque hay muy poca agua ahí cae el agua de la montaña pero ya vi que andan brincando los pescados si se ve que hay mucho pescado es que seguimos aquí seguimos y nos vamos amigos pues aquí vamos a tratar de sacar algo hay bluegills hay lovinas y parece que hay truchas también vamos a buscar a buscar lo que caiga es bueno no mi amigo Luis lo que caiga es bueno amigo aquí vamos a intentar aquí hay agua por lo menos encontramos el lago no mi amigo está muy escondido pero vamos a vamos a pesca yo pensé que se iba a ver aquí pero sí mis amigos ya hay muchas plantas bueno pues sí mis amigos ya en las cañas vamos a ver el lago yo hasta ahorita no he tenido pique mis amigos pero ahorita vamos a tratar de una lobina hay mucho pescado así que mis amigos apoyen apoyen los contenidos vamos a estar subiendo vídeo mi amigo me invitó a acampar la verdad que está está muy bonito muy bonito y me gustó muy bonito la verdad es una experiencia diferente una experiencia nueva estamos experimentando cosas nuevas aquí con el amigo y este laguito está muy bonito y pues donde hay agua pues ahí siempre vamos a lanzar las cañas y que mis amigos aquí seguimos amigos amigos aquí viene algo o si es una es una lobina esa es una lobina quítale el ganchito y amonistadito oh si es lovina ah si se me hace que si es lovina pero solo bueno amigos que aquí ya tenemos algo así que no nos estamos sacando el contenido aquí al video nos estamos ya los amenados que no picaban no pasa nada échale un nuevo mi cielo aquí viene algo no sabemos que se ve que está jalando bien es una luna es una luna es una luna es una luna es una trapping una trapping hay pesca señores está chingona esta chica buena miren que bonita miren mis amigos empezó el pique apenas apenas está el pique miren que nos la llevamos para ser frita es mi primera crappy que estoy agarrando mis amigos muy bonita crappy miren pero bueno que ahí llevamos dos la de libaña y esta la de libaña la soltamos con más lovina esta no esta no esta si se puede esta buena amigo esta bonita chulada ya tenemos dos así que continuamos amigos listo bueno ok mis amigos vamos a despedir el video ya vinimos aquí a este lugar a Cristo ley este se llama este lago muy descuidado este lago si hay mucho pescado pero nomás vinimos un ratito que estuvimos un par de horas más o menos salieron hubo dos capturas mi esposa de mi amigo sacó una lovina y yo saque una una crappy mi primer crappy y aquí andamos con mi amigo Luis en su canal vida, cocina y pesca y con Ibania ¿qué tal mis amigos? hoy los invito a que visiten el canal de vida, cocina y pesca aquí andamos con los amigos de noche nos vimos acantando esta vez ya nos venimos de pesca y ya nos vamos a la casita amigos así que saludos a todos así mis amigos despedimos este video la verdad con este bonito lago y siempre nos apoyan apoyan el contenido de pescando con amigos feliz fin de semana y bendiciones que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video